El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Al salir de la sinagoga de Cafarnaún fue Jesús acompañado a Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Enseguida se lo dijeron a Jesús Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó y le pasó la fiebre y se puso a servirles Al atardecer, cuando se puso el sol empezaron a traerle todos los enfermos y los afligidos por el demonio Toda la población estaba reunida a la puerta de la casa y el curó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejó hablar a los demonios porque sabían quién era Él Por la mañana muy de madrugada Él se levantó y se fue a un lugar despoblado Allá se puso a orar Simón y los que estaban con él salieron en busca de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron Todos te están buscando pero Él le dijo Vamos a otra parte a los pueblos cercanos para predicar también allá porque para esto he venido y recorrió toda la Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este quinto domingo del tiempo ordinario inicia la palabra de Dios diciéndonos el hombre acá en la tierra está como prestando servicio militar sus días son como los días de un jornalero y a esta misión de trabajador por la humanidad la asume Cristo al encarnarse y al llevar sobre sí nuestros sufrimientos para resignificarlos desde su palabra de salvación desde su entrega de vida generosa Cristo en el Evangelio se muestra como el que siente y experimenta el dolor y locura para quien confía en Él y así regresa la esperanza a quien la ha perdido como se evidencia en la primera lectura Jesús lleva la buena noticia también como lo dice San Pablo en la segunda lectura a tiempo y a destiempo la predicación el reinado no tiene hora determinada ni está supeditado al tiempo del mundo ni tiene personas exclusivas la presencia de la palabra de Dios es universal es para todos porque para eso ha venido Jesucristo pero esta misión Jesucristo la hace en una permanente comunión con el Padre por medio de la oración Jesucristo ha asumido nuestra condición humana para solidarizarse con el género humano en la enfermedad en el sufrimiento y en la angustia ese es el detalle del Padre al enviar precisamente a su Hijo en consecuencia nosotros somos jornaleros por un tiempo en esta tierra pero no trabajamos hacia el ocaso sin futuro sino hacia el encuentro definitivo con el Señor por ello nuestra misión humana y cristiana no mira hacia la desesperanza hacia una lucha sin sentido sino que debemos cultivar en nosotros mismos los valores del Evangelio que dan sentido a la existencia y razón de vida de nuestro que hacer cristiano así mismo la tarea es dar a conocer a Cristo todos los días nosotros tenemos que estar en un constante diálogo sólido con el creador así mismo nosotros tenemos que prolongar el amor de Dios en los hermanos más necesitados y en los más excluidos hoy más que nunca hoy más que nunca nuestra presencia es necesaria en medio de un mundo cansado desolado sin esperanza nosotros tenemos que ejecutar acciones que liberen fortalezcan sanen consuelen hacia los demás así como Jesús lo hacía con todo aquel que lo pedía en las parroquias existen pastorales que acompañan la población vulnerable desde la pastoral de la caridad como el de la pastoral de los enfermos hoy nosotros tenemos que ser consoladores ante el dolor humano y no jueces que cerramos las puertas impidiendo que el amor de Dios pueda llegar nosotros nosotros somos discípulos misioneros tenemos que ir a evangelizar a tiempo y a destiempo no es una elección es una obligación porque el salvador lo pide y no es negociable por nuestros criterios cerrados o por justificaciones espirituales seamos jornaleros de la esperanza del amor de la compasión de la cercanía de la misericordia así como Jesús lo es con nosotros somos jornaleros en la viña del Señor que es este planeta que son los hermanos que están a nuestro lado a ver como cumplo mi misión de ser humano y cristiano soy un trabajador de Dios a tiempo y a destiempo con todos llevo un mensaje de esperanza de consolación a los sufrimientos de los demás soy capaz de llevar el anuncio de amor y consolación de Dios a alguien que está pasando por momentos de mucha dificultad que el resultado de esta palabra que hemos escuchado nos lleve a solidarizarnos con los enfermos y con los más vulnerables que la Virgen bendiga este domingo hagamos la profesión de fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna la bondad del Padre nos ha insertado por el bautismo en el gran proyecto de la salvación supliquemos ahora para que también nos ayude a leer los acontecimientos de cada día a la luz de su providencia digámosle con fe a la luz de su providencia y la luz de su providencia a la luz de su providencia